...de el Alianza FC, aunque no le gusta su director técnico llamarse favorito, los números también lo avalan. El Alianza viene de una fase regular en la que cuando se enfrentó al once deportivo, ambos partidos ganó. El primero en el Cuscatlán por la mínima y el segundo por un 3 a 2, que le fue difícil, le fue difícil. Y ahí tenemos los números. Pero ya en esta fase de semifinales incluso hay otro incentivo más que es llegar a la final. Si me permitís hacer un paréntesis, le voy a hacer una pregunta aquí a Alisandro. Porque me imagino que va a estar a dos bandas el día de ahora, ¿verdad? A las 2 de la tarde con el Barcelona, con el Bayern. No sé si lo da por clasificado o eliminado en Barcelona. No, fíjate que lo doy por eliminado. Mira, es que yo, te digo, yo soy bien, trato de ser bien realista. Porque en la medida que tú seas realista, entonces tus decisiones también son las correctas. Pero cuando los haces desde el punto de vista emotivo o fanatizado, te equivocas. Yo veo las declaraciones de La Porta de que segurísimo que van a ganar. Tú no puedes decir contra un rival que te ha pasado por donde has querido en los últimos enfrentamientos que has tenido. Y que sigue teniendo un mucho mejor equipo que el que tú temes. Entonces, no, yo no lo doy por favorito. Es más, fíjate que yo pienso que si pierde y se queda para pelear en la URU, le puede convenir. Porque entonces va a tener más partidos donde todos estos jugadores jóvenes pueden empezar a tener un tipo de rodaje que si pasas y en la siguiente ronda te quedas afuera. Entonces, yo creo que al Barcelona ahorita lo que se tenía que concentrar es en ir a reestructurar el equipo. Pero no con presión de ir con lenguaje machista de que le vas a ir a ganar posiblemente al mejor equipo en este momento. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que con que juegue bien, con que juegue con actitud, con que veas mejoras, más que en el funcionamiento en los jugadores jóvenes que están tratando ya de posicionarse en el primer equipo. Yo con eso me doy por satisfecho. Y enfrentar el otro campeonato que es con equipos de menor calidad que la Champions y que te va a servir a ti precisamente para agarrar esa experiencia, esa confianza que tú necesitas en este tipo de eventos. Porque hasta ahorita, la verdad, fuiste, perdiste el primer partido 4-0, perdiste el segundo 3-0. Entonces, eso no te da confianza. Entonces, es ser realista. Si vas a ir con otros equipos que en este momento no tienen el nombre del Barcelona, pero están al mismo nivel que tú estás ahorita, entonces te sirve más que andar queriendo con pretensiones de grande o de buen equipo que en este momento no lo tenés. No sé si te contesté. Ah, sí, ¿no? Perfecto. Aunque puede pasar incluso sin ganar el Barcelona, perdiendo, ¿verdad? Si hay un accidente allá en Benfica, puede pasar ahí de rebote. Y eso sí, claro, ellos van a estar contentos. Ya después vamos a entrar al análisis del once, pero yo pienso en todo. Mi cabeza nunca deja de pensar en todas las situaciones que se pueden dar y qué es lo que más te conviene y qué es lo que más te conviene. Porque hay cosas que tú pensás que te conviene y a la larga puede no convenirte, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a esperar. Sí, seguro lo va a estar ahí viéndolo porque a la hora de 45 ya va a estar en la casa. Y claro, pero fíjate que yo sí, créeme, que yo lo que veo es los jóvenes. Me gusta ver y porque entonces tú decís, va con estos muchachos ya pensando en una verdadera planificación, con buenos refuerzos. Vas a tener un gran equipo, pero para eso no hay que meter la presión más de la cuenta en este momento. Bueno, regresemos nuevamente al fútbol nacional, a ese once deportivo Alianza, que va a ser un partido interesante que llegan a esos equipos en un momento completamente diferente a esos cuartos de final que le tocó enfrentar a este Alianza, o al once deportivo frente a Alianza, ¿verdad? Creo yo que es un momento y que ahora puede ser para el once deportivo. No estoy diciendo, no lo estoy dando de favorito ni qué va a pasar, sino que espero me dé a entender en el sentido de que es un once deportivo que no es tan predecible como en los torneos anteriores. Ha dado sorpresa, no sé si comparten esa idea. Sí, lo que pasa es que, digamos, en la situación emocional, lo que siempre tiene que ver con la recuperación física y todo lo demás, creo que en ese aspecto Alianza otra vez tiene una ventaja también con respecto al once, porque el once jugó una final, el otro día jugó una final, y Alianza no la jugó a la final. Digamos que flotó en la cancha, ganó por peso específico, jugó contra un equipo que tampoco quería ser goleado porque realmente Jocoro no hizo mucho más para superar a la Alianza. Trató de cortar las líneas de juego, pero Alianza con el rendimiento y la circulación que tiene, sin hacer mayor esfuerzo, aún se le reclamaba porque no rindió de la forma, pero ellos la verdad que lo que tenían que hacer era terminar la serie. Y en ese caso el once jugó una final que emocional y físicamente fue muy fuerte, ¿no? Y encima que la lleva al extremo de los penales, entonces emocionalmente te pasa algo que como que te vacías y es muy difícil recuperarse a veces de ese logro, ¿no? Porque hasta el momento es el logro más grande que ha tenido el equipo desde que subió a primera división y de muchos jugadores así debe ser. Bueno, entonces probablemente le habrá costado estos dos o tres días recuperarse, sobre todo físicamente, y después pensar en un rival que lo conoce, que sabe lo fuerte que es en todas las canchas y que va a tener una final muchísimo más complicada de la que tuvo hace tres días atrás. Pero es que fíjate que, mira, el once deportivo, ¿por qué está en la semifinal? Vamos a ver, la primera buena vuelta que hizo cuando estaba con Carlos Romero, si se acuerdan, empezó un equipo goleador. No, va mal. No, estoy describiendo cómo llegó, cómo llegó, cómo llegó. Estamos en el colegio. Por eso. Y me da la respuesta correcta. Entonces no, no, por ahí. Ah, en el semifinal. Es que yo estaba construyendo lo que he hecho. ¿Por qué el once deportivo está en semifinal? Vamos a ver, ¿fue mejor que Águila en cuartos de final? No, te lo voy a simplificar bien fácil. Vamos a ver. Porque no se enfrentó a la alianza en cuartos de final. En los otros dos torneos se enfrentó a la alianza. Así de sencillo. Si hubiera sido alianza y no Águila, ya igual se hubiera despedido. O sea, que no es por hecho que el once deportivo no tiene posibilidad de despedida alianza. No, no, vamos. No hay equipo hoy porque detenga la alianza. No, 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 nos adelantemos. Para hacer bien serio el análisis. El punto es que por eso es que el once está en semifinales. Así de sencillo. En esta etapa. Los dos torneos anteriores se enfrentó a la alianza y quedó fuera. Si hubiera enfrentado a la alianza en cuartos de final, hubiera quedado fuera. Punto. ¿Por qué? Porque alianza es más equipo. Este, entonces ahora entras en una, ya en una semifinal, que para once deportivo es un logro tremendo. Sí, claro. Porque desde que compró, bueno, compró su existencia, llamémoslo así, ¿verdad? Que compró categoría y nombre nuevo. Porque con el otro no se podía. Entonces, este, está en una etapa donde hasta ahorita no ha estado. Y ya mérito propio. Correcto. Porque se enfrentó al equipo que le tocó y a ese sí le ganó. Entonces, está en semifinales por mérito propio. Pero no, pero si hubiera sido con alianza no estuviera ahí. Entonces, no, es que dijimos por qué. Porque yo te dije, porque no se enfrentó a la alianza. Entonces, ¿por qué no quedó eliminada? Sería la pregunta. Porque se enfrentó a la alianza. Bueno, pero, pero dicho eso, ahora, es como que, va, hoy tiene a la alianza. Entonces, ese es el partido que tenemos que analizar nosotros ahorita, ¿verdad? Yo te dije eso porque tú mencionaste del logro de haber estado en la semifinal. Entonces, yo lo que te quise poner en contexto, con relación a los otros dos torneos, es que no es que esté mejor que los dos torneos anteriores. Es que no se enfrentó a la alianza en esa etapa. Pero el equipo para mí es bastante similar al del torneo pasado. Y, inclusive, menos que el del anterior, porque el primer torneo, acordémonos, el equipo, cuando estaba Bruno, venía con un gran ritmo de juego. Y, sin embargo, se vino a topar aquí con un 3 a 1, que ya lo dejó eliminado para el juego, para el siguiente partido. Entonces, yo te digo, ahorita, vaya, es una realidad distinta. Este, y hay que enfocarnos en este partido. Pero, ¿qué le vemos nosotros de posibilidades a un once de pasar? ¿O qué no tiene y por qué no puede? Creemos que no va a pasar. Don Lisandro, ¿usted lo mira en una final al once deportivo? No, no lo veo. Ni siquiera un empate en este partido de ida. Bueno, si vamos a empezar a hacer el análisis, yo te voy a decir algo. Mira, yo siento que este es el partido que el once tiene que saber capitalizar, ¿verdad? Como el Jocoro debió de haber capitalizado el primer partido en su cancha y no lo hizo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es que si tú ves la historia de Alianza en Aguachapán, casi todos los partidos o empatos ganan. Sí. Casi nunca han perdido. Yo no sé si habrá una derrota en 15 juegos. O sea, que la cancha le favorece mucho a la Alianza. Y hay un dominio existente previo. Entonces, no solamente en la cancha le favorece, sino que el dominio sobre el equipo. Es correcto. Entonces, por eso yo no le veo nada al once. Pero, dicho eso, claro, el fútbol es fútbol. Y el partido que el once, al menos, yo no sé si tanto más que ganar, pero no perder, es el de hoy. ¿Por qué motivo? Porque mientras tú no perdás la posibilidad de un contragolpe en el último minuto, que si te bajas los penaltis y cualquier cosa puede pasar, te favorece. Entonces, a veces, ahí es donde yo te decía hace un momento que uno se pone a pensar que te conviene, ¿verdad? Y voy a contar por qué. Que yo a veces, hay equipos chicos, sobre todo, a que le metes un gol al equipo grande. ¿Y qué haces con eso? Es como que de repente los despertás, ¿verdad? Que te vienen encima y te terminan metiendo tres, cuatro goles. Que si a lo mejor mantienes el partido medio dormido, entonces tampoco despertás al rival. Y entonces, de repente, te fuiste como haciendo el loco. Como que vas paseando en el parque ahí. O que vas de la mano de tu esposo, de tu novia, estás viendo a otra. ¿A quién? Y que vas me vaciándote. Me vaciándote. Para que nuestra audiencia le entienda bien clarito. Saludos a la esposa de Alessandro Paul. No lo va a dejar dormir, no lo va a dejar en casa. Como dije yo, yo ya ayer dije, loco. Hoy no duermo, duermo en el sillón, don Lisandro. Pero no nos destraigamos. Entonces, que vas como queriendo dormir a aquellos. Entonces, yo a veces pienso que los equipos chicos a veces cometen el error. Claro, si vos decís, metes un gol, todos se ponen a celebrar la afición, jugadores, técnicos. Porque ya, como que si ahí se terminó el partido. Pero a veces las consecuencias de eso trae una reacción que puede ser perjudicial. Entonces, ¿a qué voy yo? A que a lo mejor, al once lo que le conviene es realmente no perder. Alargar el partido. Porque si vas a buscar el gane, te podés equivocar. Es llevar la serie bien apretadita, bien tranquilo. O sea, no especular, andar ahí y especular el final. Y el final no es este partido, el final va a ser el domingo. Correcto. Entonces, ahí de repente te encuentras como le pasó con Águila. Claro. En Águila, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Claro, siempre van a haber ocasiones. Pero si hubiera metido este gol, el once, por ejemplo. Este, a lo mejor hubiera generado otra dinámica, ¿verdad? Pero se fueron y llegaron a los penaltis y en los penaltis pasó. Entonces, yo creo que el once, una estrategia así, es lo único. Yo no digo que lo va a ser, ni que así tiene que ser. Yo te digo, es lo único. Que si se diera en esas circunstancias, yo le vería posibilidad al once. Porque es demasiado marcada la superioridad de alianza. Bueno, estamos hablando en el papel, en lo que hasta ahorita ha pasado. En todos los partidos que han jugado entre ellos hoy en esta etapa del once. Entonces, se vuelve algo bien, bien difícil de pensar que el once pueda pasar si no es un tipo de circunstancia así. Tú, Emiliano, lo dijiste, pero clarísimo. Ese partido del domingo, es cierto, la motivación, ahí está. Pero es que todo eso te genera un vacío. Sí, te genera un vacío. O sea, es como cuando tú tenés una gran noticia y te andás todo acelerado. Eso te produce un cansancio emocional. Sí, claro. Que después que pasa, quedás como, como decir, ¿qué me pasa? Cuando deberías de estar contento, estás todo como débil. Y eso, creo yo, que en alguna medida le puede pasar también al once deportivo. Que la euforia, el entusiasmo, la alegría fue tanto que recuperarte de eso no es fácil. Y encima te viene el equipo que siempre te ha eliminado. Sí, y a tres días encima, a la mitad de la recuperación normal. Y a quien no pudiste vencer, ni siquiera sacarle un empate en la fase regular, porque tampoco lo hicieron. Pero no estamos hablando de este torneo. Es que si te retomás, llevan ya hasta ahorita ocho partidos. Y yo creo que no le ha ganado ni uno. No, no le ha ganado. Correcto. Porque el anterior torneo, dos de campeonato y dos de cuarto, se quedó eliminado. Cuatro, el pasado, ya llevas ocho. Hoy llevas dos más, diez partidos. Solo en esta etapa. Y si te vas cuando era once, municipal, era igual. También. Entonces, yo lo veo dificilísimo. Pero, como decimos aquí siempre, el fútbol está lleno de sorpresos y cualquier cosa puede pasar. Como que el Barcelona va y le gane al Bayern Múnich. ¿Qué es lo que espera don Lissandra? ¿Le puso la delita al santo? Es lo que yo creo que quería escuchar. Don L. Él. A ver, profesor. Si hay un gane de parte del once deportivo al alianza, son dos a uno. De cinco ocasiones que se han enfrentado en fase regular, ya hay un gane de parte del once deportivo. Y en ese torneo, pues la serie la tiene ganada alianza, ¿verdad? Si se recuerdan aquel partido, me parece que fue un día viernes, que le tocó al once deportivo jugar viernes contra alianza. El domingo contra fase. Ese partido lo perdió contra alianza uno por cero. Y luego, pues, en Aguachapán terminó perdiendo un partido tres por dos. Sí, pero acordate que iban tres a cero. Ya en los dos minutos finales es que se descuidó alianza y fueron dos goles. Pero el manejo del juego lo tuvo alianza siempre. Ahora, en términos anímicos, para mí, lo bueno... Y hay algunas situaciones que cambian, ¿verdad? Por primero, en fase de semifinal ya no es en cuartos. Creo yo que, por las circunstancias, cómo se ha desarrollado el torneo para el once deportivo, se pueden dar por satisfechos hasta ese momento. Porque llegan ya a una instancia de semifinal. Y eso le quita presión a equipos como el once deportivo, ¿verdad? Entonces, le permitirán poder plantear una idea diferente. Establecerse un nuevo reto el día de ahora, ¿verdad? Y próximamente el domingo, en esta serie contra alianza, un equipo que definitivamente la tienen difícil por la parte de la historia reciente, digamos, porque lo que ha sido el once deportivo en primera división. Entonces, bueno, y luego tiene a Mario Liga Guevara, que ya tiene cierta experiencia, estuvo en Sonsonate, le tocó hacer de relevo para retomar el equipo. Ahora, con el once deportivo, en circunstancias bastante similares. Entonces, creo yo que lo interesante para mí es que el once deportivo no tiene nada que perder y puede eso ayudarle a que jueguen más sueltos. Yo quiero retomar una frase de don Lisandro, donde decía, hay que jugar o tiene que jugar a no perder. Es decir, quizás buscar un empate, alargar un poco esta serie, ponerle un poquito más de emoción. Bueno, ¿a qué se debe aferrar el once deportivo para lograr detener el ataque de la alianza? Porque la alianza va a llegar a atacar, la alianza va a querer pasar destructor. Entonces, ¿a qué debe de decir yo, esta es mi fortaleza y acá me tengo que aferrar yo para que pueda lograr esa...? Mira, aquí hay que... yo lo haría distinto. Yo siento, primero apartamos que el once deportivo tiene un buen equipo. Sí, correcto. Aquí estamos hablando por la tradición de los enfrentamientos entre lo que es el once deportivo y lo que es la alianza. Que hay una marcada superioridad de alianza en esta corta historia que se tiene. Pero eso no quiere decir que el once deportivo tenga un mal equipo, no lo tiene. Tiene un muy buen equipo. Yo, donde no le daba mayor posibilidad al once deportivo, era en su defensa. Pero, sin embargo, ya vimos que contra Águila... Supo superar que era la debilidad de ellos. Así es, superó esa debilidad. Ah, entonces, ¿qué quiero decir? Que si ellos se mantienen en esa línea conservadora, pueden terminar también sorprendiendo a un alianza. Porque aún que alianza es bastante superior a ellos, no voy a decir exageradamente, pero es bastante superior. Pero, un alianza que es todo al revés. Un alianza bastante confiado. Y a veces esa confianza te puede jugar en contra. Porque no tenés como esa urgencia de demostrar nada. Sino que es como que confías en que en cualquier momento vas a resolver el partido como lo ha hecho. Bueno, miremos el juego contra Jocoro. Fue un mal partido. Alianza no jugó bien. Pero de repente se encontró con una pelota perdida ahí. Errores que no la supieron despejar los del Jocoro. Y le encontró Marvin que venía caminando como de espalda a la portería y solo se dio media vuelta, chutó y metió el gol. Es que alianza tiene eso que los otros equipos no tienen. ¿Cuántos goles no ha metido Fito? Que está parado y de repente el rebote le llevó la pelota ahí y pum la metió. Entonces, si alianza esas cosas no se le dan, entonces de repente alianza puede dificultarse. Porque por bueno que seas, si no entras con esa urgencia un partido que alianza si quiere resolver la serie ganando hoy. Como fue allá en Jocoro. Pero si no entra así y se deja dormir por un once deportivo, entonces ahí sí se le puede complicar a la alianza. Es que me parece que tenemos un once deportivo que está haciendo sus tareas. Está identificando cuáles son sus problemas y a dónde tienen que ser los ajustes. Bueno, asumimos que eso. Sí, sí, asumimos porque no sabemos. Habrá que ver ahora en la tarde. Y por parte de la alianza ya lo dijo. De repente, si se recuerdan también, qué es lo que le ha pasado a Alianza. Y para tratar de recordar cuándo Alianza ha perdido esos partidos contra Atletico Marte. Que creo yo que todo nos ha ido mal en la fichita porque de repente vemos Marte. Yo lo acepté. Casi todo. Si Zully lo hubiera hecho, pasa que no estaba aquí todavía. Todos esos partidos que Alianza llegan con exceso de confianza. De creer que tiene mejor plantel, que puede resolver la serie en cualquier momento. Y lo que pasa es que si llegas así, se te pasan los 90 minutos, uno por tuya el once y los puede liquidar. Esa posibilidad existe. Así que, bueno, también me imagino yo que la alianza va a trabajar en esa parte. Porque ya estás en un momento en que aprendiendo lo que le ha sucedido. Independientemente de las cosas administrativas. A FAS, a Firpo, a Águila, no creo que quiera hacer historia alianza en ese sentido. No, no, pero fíjate que es como a la inversa de lo que decía Emiliano con relación al once. A que te vacías de toda esa emoción. Lo de alianza pasa más porque realmente, o sea, motivarte. O sea, no es lo mismo motivarte contra un Águila, contra un FAS, contra un Firpo. Porque con un once queda ni de ganarle. Entonces, claro, van a tener que trabajarte y ganar seguro. Pero es que en el fondo ya, 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 mucho te puede decir que te ganas. Pero es que ya dependes de cada uno. Y ahí cuesta a veces, o sea, motivarte con un equipo que no te motiva. Llamémoslo así, ¿verdad? Claro. ¿Y qué papel, Lisandro, puede jugar la Junta Directiva, la parte administrativa en este momento? Por el hecho de decir, tratar de ayudar, ¿cómo podría hacerlo? ¿Se puede? Por ejemplo, no sé si a estas alturas ya los premios están negociados. No, es que es la única forma en eso. Recordarles los premios que hay por llegar a la final, por ser campeón. O sea, es lo único porque una Junta Directiva con que les haya cumplido durante el campeonato ha respondido, ha cumplido. Entonces, ahorita es apoyarlos y recordarles eso, ¿verdad? Los incentivos que pueden tener al ganar la final o llegar a la final y ser campeones. Antes de continuar, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y queremos recordarles que la selección nos hizo soñar con un nuevo mundial. Y para mantenerlo informado sobre este tema y este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines, te lo vamos a presentar a continuación.